Esta es la calle Carrer del Bisbe y es... La Sraxa Bienvenidos a Barcelona, capítulo 3 Vamos a ir a recorrer el barrio gótico Así que arrancamos acá desde la Rambla Y nos vamos como a parar al lado del mar ¡Go! Acá está el mercado de la boquería sobre la Rambla Vamos a entrar porque también tenemos hambre Así que vamos a ver si conseguimos algo para comer Y de paso se los mostramos que es un clásico de Barcelona ¡Más allá, destruo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos compramos unas papas todo calentito hasta que lo calientan en el momento y unos bastoncitos de pollo así, trotantes ¡Me quemo! Salimos del mercado de la Boquería y nos sumergimos en el Barrio Gótico uno de los barrios imperdibles en Barcelona lleno de historia y con muchos lugares para visitar Bueno, acá en el Barrio Gótico esta es la Plaza del Pi y esta es la Basílica de Santa María del Pi que se paga entrada para ingresar son 5 euros y se puede acceder a una torre que cuesta 10 euros donde hay unas lindas vistas de Barcelona chúng me voy a dejar y aquí vamos a처럼 del barrio gótico que son interesantes de visitar pero en realidad el barrio gótico es lindo para caminarlo y meterse por las calles y ver toda la antigüedad que tiene, las fachadas y demás bueno esta es para que me olvide el nombre esta es la plaza de esta es la plaza de San Felipe Nerí que tiene una fuente al medio está bueno para descansar ahora no se puede entrar porque hay chicos del colegio que están como en un recreo y está la iglesia de San Felipe Nerí que fue bombardeada en la guerra civil y que ahí se pueden ver en la fachada los impactos del bombardeo y murieron unas 40 personas y la mayoría niños esta es la calle Carrer del Bisbe y en esta calle lo que vemos es este puentecito que cruza por acá arriba es el puente del obispo si hay algo que llama la atención en el barrio gótico son sus gárgolas talladas en piedra caliza de Montjuic por hábiles escultores se aferran a las cornizas de las fachadas más de 260 repartidas entre los edificios medievales de la ciudad y de las que no hay dos iguales si bien destacan por su calidad artística tienen un uso práctico son los desagües de los tejados de las prodigiosas catedrales medievales cuya compleja arquitectura hacía peligrosa la acumulación de agua sobre la construcción cuando llovía se conducía al agua hasta las gárgolas que la arrojaban al espacio libre de las calles este es la plaza de san jaime y este es el ayuntamiento de barcelona el agua al agua a la Esta es la Plaza Real, también queda acá en el barrio gótico Para nosotros es la Plaza Calamaro porque la nombra mucho en sus canciones Así que nos la acordamos así Está muy linda, tiene bastante sombra y hay muchos lugares para comer Pero si no simplemente para venir a descansar un ratito También hay bancos en los que sentarse Gracias por ver el video Bueno, esta es la Plaza del Rey No es la Plaza Real como recién, es la Plaza del Rey Y acá está el Museo de Historia de Barcelona ¡Gracias! Este es el archivo de la Corona de Aragón Es muy lindo el edificio, es gratuito para entrar a verlo Y ve, está el jardincito este con los balcones Y además está bastante fresquito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y el paseo finaliza acá en la Catedral de Barcelona La entrada cuesta 9 euros ¡Hasta el próximo video! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¿Qué pasa Lu? Estoy cansada ¿Estás cansadita? Estás arruinada Se caminó mucho hoy, ¿no? Se caminó mucho, Lucita Tour Lucita Tour es tremendo Es bueno Es bueno Eso sí ¡Vaya cálpita! 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 ¡Vaya cálpita!